Hola, ¿cómo están? Soy Mirel Ilar de Mi Video con Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar las famosas galletas de chispas de chocolate del DoubleTree by Hilton. Miren, el hotel DoubleTree tiene por costumbre recibir a sus huéspedes con una de estas galletas. Tú ibas, hacías tu check-in y te entregaban una bolsita a ti y todos tus acompañantes con estas famosas galletas. En 2020, bueno, el año pasado a raíz de la pandemia, el DoubleTree decidió regalarnos a todos con la receta de sus galletas. Así que la hizo oficial, de hecho está en su página web, en el casillero de descripción, les voy a dejar ahí para que la vean. Está la receta original y es la que hemos hecho. He hecho unas pequeñas adaptaciones que se las voy a explicar en el video, pero en esencia esta es la receta. Bueno, pues si les interesa ver cómo se preparan estas famosas galletas, entonces los invito a seguir viendo el video. Ya miren, en el tazón de la batidora tengo 225 gramos de mantequilla. La receta dice simplemente mantequilla. Normalmente cuando dicen mantequilla es una mantequilla con sal, no lo especifican. Pero como dentro de los ingredientes lleva sal, entonces yo prefiero usar aquí mantequilla sin sal, que está a temperatura ambiente. Esta la vamos a batir con 3 cuartos de taza más una cucharada de azúcar y 3 cuartos de taza de azúcar rubia. Ok, la vamos a batir hasta convertirla en una crema. Ya, a ver, vamos a parar aquí. Se ha estado batiendo más o menos por unos 2 minutos. Ok, así está. Vamos a pasarle con la espátula. Y aquí le vamos a agregar 2 huevos, una cucharadita y un cuarto de vainilla, y un cuarto de cucharadita de jugo de limón recién exprimido. Sí, limón. Y esto lo vamos a batir por unos minutitos más. Vamos a detenernos hasta o más o menos un par de minutos. Y aquí le voy a agregar 2 tazas y un cuarto de harina sin preparar, harina común, harina sin agentes leudantes. 1 taza, 1 taza de avena, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 cucharadita de sal, y 1 octavo de cucharadita de canela en bol. Y vamos a mezclar a baja velocidad hasta integrar. Ya miren, es apenas unos segunditos nada más que ustedes vean que todo se haya integrado. Ya es importante que no sobrebatamos la mezcla. Listo, ahora vamos a echarle aquí el resto de los ingredientes, pero lo vamos a hacer fuera de la batidora. Ya miren, acá está entonces nuestro batido. Ven, todo está uniforme. Y entonces aquí le vamos a agregar 2 tazas, 2 tercios de chispitas de chocolate. Pueden usar chocolate partido, o sea, compran un chocolate en barra que sea de buena calidad y lo cortan en trocitos, creo, que queda mucho más rico. Pero bueno, yo tengo mis chispitas, estas son al 70%, son un toque amarguitas. Me gusta ponerle un toque amargo para que haga el contraste con el dulce. Y además le voy a agregar una taza y 3 cuartos de pecanas bien picaditas. La receta es con nueces, pero la verdad es que yo prefiero usar pecanas. Me gustan más. Ahora esto simplemente vamos a mezclar. Ya miren, una vez que hemos mezclado bien todo, esto ya está. Es un poco pesadita la mezcla, ojo, pero con paciencia lo van a lograr. Ahora vamos a formar nuestras galletas. Ya miren, tengo aquí una placa para horno que le he puesto papel manteca. Y de acuerdo a la receta deberíamos formar bolitas de masa con 3 cucharadas. Tengo aquí entonces estas cucharas de medir. Ok, necesitamos 3 de esta y con esta hacer la bolita de masa. Entonces, miren, tengo acá mi masa. Esto hay que hacerlo más o menos rapidito porque si no, con el calor de las manos se nos puede derretir el chocolate. Si es que es un día caluroso, les recomiendo que pongan la masa una media hora, una hora en la refri antes de hacer esto. Ok, como ven son grandecitas. Entonces, esta bolita la vamos a poner acá y así vamos a seguir con el resto. Ya miren, tenemos acá entonces nuestras galletas. He puesto solamente 6 porque como ven son grandes y estas se van a expandir en el horno, bien separaditas. Entonces, las vamos a llevar a un horno que lo tenemos precalentado en 300 grados Fahrenheit, 150 grados centígrados. Es un horno bajo. Y de acuerdo a la receta deben estar ahí unos 20 a 23 minutos. Yo creo que podría ser un poquito más de tiempo, pero no sé. Le voy a poner el tiempo que hice la receta y ahí vamos viendo cómo nos va. Miren, 30 minutos exactamente en mi horno. Miren qué ricas están. Ven cómo se expande, por eso es importante que estén separadas. Bueno, de acuerdo a la receta esto hay que dejar que descansen en la lata una hora. Ya miren, esto todavía está calientito ya, pero vamos a sacrificar una de las galletas para que vean por dentro. No, quema, ¿eh? Miren, la cantidad de chispitas de chocolate que tiene por ahí, las pecanas, ¿ven? Es realmente delicioso. Ya bueno, de acuerdo a la receta las galletas deben quedarse enfriando aquí en la lata por una hora. ¿Ya? Miren, como ven, las galletas son grandes, pero ustedes pueden hacerlas del tamaño que quieran. De acuerdo a la receta con las 3 cucharadas de masa por galleta deben tener unas 26 galletotas en total. Este tipo de galletas se pueden congelar. Lo que tienen que hacer es hacer sus bolitas de masa, las ponen todas en una placa con un papel manteca abajo. Ponen las pelotitas de masa, pueden estar juntas porque como no se van a cocinar, no se van a expandir. Las tapan con un til y las ponen en el congelador. Una, dos horas. Una vez que están bien congeladas, ustedes las pueden poner en una bolsa con sello hermético o en un recipiente hermético. Y así los pueden mantener en la congeladora hasta por 3 meses. Para hornear no las tienen que descongelar. Ok, simplemente las hornean así congeladas a la misma temperatura del horno. Pero sí se va a demorar un poco más, quizás unos 2 o 3 minutos más de lo que normalmente se hacen cuando están a temperatura ambiente. La verdad que vale la pena porque uno hace un montón de galletas, en un montón todas las vamos a comer el mismo día. Las vamos a guardar, se van a enfriar, no van a quedar igual. Porque una galleta recién salía del horno, la verdad que es espectacular. Entonces las van haciendo así de a poco. Les da un antojo de comer unas galletitas, entonces se sirven, las hornean un ratito y ya está. Ya saben, cualquier duda en los comentarios, ustedes me ponen sus preguntas, yo feliz de responder cada una de ellas. Y ya saben, si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse a mi canal. Gracias.